Con la premisa de resignificar el nada, nace la exposición Si Somos Nada, de la Galería Bruna, en donde dos artistas plásticos presentan más de 40 piezas entre escultura, pintura y arte objeto, distribuidas en el primer y segundo nivel del lugar. Maitel Osa, Estado de la Exhibición, detalla más a fondo. Por esta cuestión de que las influencias de arte urbano, la cuestión del abstracto, la ruptura que hacen con colores y texturas, a veces no se le considera en ciertos espacios. Entonces, ellos adoptan el No Somos Nada. Entonces, nosotros trabajamos con el Sí Somos Nada. Está bien ser nada, está bien romper con lo establecido, tratar de demostrar cómo hacemos las cosas de forma distinta. Entonces, resignificamos el concepto de nada y decimos orgullosamente, Sí Somos Nada. Pintura, arte objeto, ensambles, esculturas, cerámica de alta temperatura, intervenciones sobre cobre, gráfica, son solo algunas de las técnicas que se abordan en la expo que es liderada por Feng Villalpando, quien previamente ya había participado pintando un mural en la galería y con quien poco a poco se fue gestando el proyecto. La curaduría corre a cargo de Alberto Ramos, quien decidió abordarlo desde esta cuestión de la nada como la significación del todo. El artista visual Voyagiriar cuenta acerca de la serie de cuadros que elaboró junto con su colega Jorge Morán. Más que una colaboración es unir las dos técnicas, es una técnica mixta, es acrílico, aerosol, óleo sobre tela, pero más que una colaboración es crear un nuevo personaje, una nueva identidad, un nuevo lenguaje. Tratamos de mimetizarnos, de crear esta nueva unión y salió este personaje llamado Borán. Las series son una serie de 16 cuadros, aquí atrás están estos dos, pero básicamente son caras sin una identidad. Puedes ver varios personajes en una sola imagen. A propósito de la expo, se elaboró un postre de escultura bajo el nombre de Emi la Coneja, la cual es una obra conjunta del artista Jonathan Medina y la chef Blanca Arellano. Esta pieza fue diseñada por el artista Jonathan Medina y puede solicitarse dentro del menú, es especial de postre de temporada, Emi la Coneja, donde lleva una técnica de decoración de dripping. Entonces es un platillo delicioso, súper atractivo, altamente recomendado. Si somos nada, se mantendrá en exhibición hasta el próximo 16 de octubre en Galería Bruna, que se ubica en Nero de Tejada 24-18. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.